Felipita D'Alessio, me agarraron los golpes, el señor Arturo Montiel me apri, me sacó golpes de su casa, este es mi estado, me abrió la cabeza, pido justicia señor, ya es una transmisión en vivo, yo no sé si esto funciona o no funciona, la verdad yo no hago este tipo de llamadas a atención, vengo haciendo un evento, temo por mi vida, pensé que vuelvo a morir, el señor Arturo Montiel, del PRI, yo no sé, le indica, pero ese del PRI me contrató para 3 horas, hice 5 horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1, me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, estoy con mi mujer, trabajo conmigo, no existió ningún tipo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes, encerraron a mi novia en un coche para poderme agarrar a golpes, yo no voy a parar hasta que esto sea.